Música 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 Cajajajaja ¿Cajaja? ¿Cale que hemos ni que que hay? ¿Habimos que no? ¿Tikpa? ¿Estás preguntando? ¡ Muhi! ¿Dónde está desen? Todavía estoy en verde, ¿no? 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 ¿Vistos a regarder? ¡Ah, ya, del jugador! ¿Estás���os a la segunda segunda vez? ¡Ah, por favor, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, sigo! ¡No! ¡Para! ¡Soy, no! ¡Na! ¡No! ¡Io, estoy en tu brazo! es ah Gracias por ver el video.